En 2011 perdí a mi esposo y en el 2014 a mi padre. Comencé a preguntarme dónde estaba Dios en mi vida. Mi nombre es Adelaida y esta es mi historia. Comencé a recorrer todos los canales de TV y encontré el canal de la esperanza. Quise verlo ya que tenía todas estas preguntas y entonces me sorprendí porque mis preguntas estaban siendo respondidas en el momento en que cambié a este canal. Fue algo extraordinario. A tal punto que le dije a mis hijas, ¿recuerdan esa pregunta que tenía acerca de Dios? ¿Adivinen qué? Ya fue respondida. Tienen que venir y ver. Tienen que venir y escuchar. Se convirtió en lo único que mirábamos en la televisión. Tenía dudas acerca de dónde estaban mi padre y mi esposo. Eso me tenía intranquila. Así que sintonicé el canal para ver si tenían alguna respuesta. Una vez que supe cómo comunicarme con los aventistas del séptimo día, le dije a mis hijas, estoy segura de que en esta calle hay una iglesia, vamos a buscarla. Desde entonces, indagué a la iglesia por tres meses, pero ya estaba guardando el sábado en casa con el canal de la esperanza. Una vez vinimos y no nos atrevimos a entrar. Bajamos, dimos una vuelta y volvimos nuevamente. La tercera vez que vinimos, estábamos listas. Tomamos un folleto en la puerta y no sabíamos si entrar o no. Bien, hagámoslos. Entonces, cruzamos la puerta, entramos y nos sentamos. Nos sentimos como si estuviéramos en nuestra casa. Desde que llegué a la iglesia aventista, lo que he aprendido acerca de los muertos es que están durmiendo y por fin me siento realmente en paz conociendo la verdad. Es muy interesante saber de lo que ella aprendió en el canal de esperanza. No solo del sábado, sino del estado de los muertos y de que Jesús volverá. Me diagnosticaron cáncer pancreático. Estaba feliz en recibir por fin un diagnóstico. No entendía el diagnóstico. Así que cuando dejé el teléfono, de inmediato me arrodillé y dije Está bien, Señor. Gracias. Gracias. Sé que te pedí que me ayudaras a perder peso, pero no pensé que iba a ser así. Pero está bien. Es lo que es. Ahora voy a hacer esto contigo y juntos vamos a hacer este viaje. Lamentablemente, Adelaida falleció un mes después de esta grabación. Nuestra madre nos mostró el camino a seguir y trataremos de seguir este camino para verla nuevamente. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Me encantaría que mis hijos supieran que Dios es real y que Él nos ama. Su ofrenda del 13º sábado del 2016 ayudó a comenzar el Canal de la Esperanza de Nueva Zelanda. Gracias.